Es difícil adaptar cómics al cine, como por ejemplo Los Vigilantes de Snyder. Sin embargo, Umbrella Academy hace su mejor esfuerzo. En ocasiones, el director de casting logra encontrar un sustituto perfecto para estos peculiares personajes de cómic. No te hagas ilusiones. Hay grandes libertades creativas tomadas para tus personajes favoritos. Te lo garantizamos. Los fans de Netflix se sorprenderán con Klaus y Vania. Klaus. La versión de Netflix de Klaus tiene un aspecto tan definido que es difícil criticarlo por no ser como el personaje de cómic. Se siente como si el personaje fuera la encarnación en la vida real de Hot Topic, solo que con un sentido actual de la moda y el gusto. Ahora, compara eso con su alter ego de tinta y papel. Para empezar, el pelo rubio es una diferencia clara entre los dos. Además, el Klaus original lleva labial negro y los lados de su cabeza afeitados. Así que el espíritu de Klaus está en la actuación de Sheehan y no en su apariencia. Ben. El programa no sería el mismo sin Ben Harbreeze, que sobresale de los demás. La vida de Ben era compleja y el accidente de su partida ha hecho que los fans tengan preguntas, lo que hizo interesante el cambio en el diseño del personaje. La diferencia más notable es en el Ben adulto. Obviamente no es el mismo color de cabello. También cambiaron su atuendo. La estatua muestra a Ben con un traje de superhéroe en los cómics, pero no es igual en el programa. ¿Qué dice eso de estas dos imágenes del personaje? ¿El Ben de Netflix no se ve como un héroe? Eudora Patch. El inspector Lupo es un personaje secundario en la serie de cómics, pero nunca aparece en el programa. En sustitución a su apariencia de detective, tenemos a Eudora Patch. El cambio de género y la inversión de los nombres es la diferencia más notable. Patch funciona bien en el programa, y Diego y su relación añade más intriga a la historia. Sin embargo, echamos de menos ese aspecto de detective que aporta Lupo. La detective Patch es un personaje de aspecto básico, sin rasgos únicos. Al menos Lupo aportaba algo interesante con su apariencia. Conductor. Peter Outerbridge aún no ha surgido como el villano que se encuentra en los cómics. Conductor es un villano bien diseñado que lleva a White Violin al lado oscuro. Es el líder enmascarado de una orquesta llena de músicos dudosos. En resumen, Conductor es un personaje bien diseñado. Outerbridge no tiene malas intenciones y nunca usa ningún tipo de máscara como el personaje original. La producción no se arriesgó con el diseño de su personaje. Parece un padre común y corriente, no un villano. Cha-Cha. Los vestuaristas del programa acertaron con la máscara de Cha-Cha. Parece que algo del invasor Sim cobró vida y lo adoramos. La cara rosada y el blanco contrasta bien con el traje negro que lleva el personaje de cómic. Incluso sin máscara, Cha-Cha se ve siniestro con una sonrisa y su peinado puntiagudo. El Cha-Cha de la televisión es obviamente diferente, ya que es interpretado por Mary J. Blush. Algo en el fleco y el color de Blush la hacen sentir muy peligrosa. Tiene una mirada malvada y la disfrutamos más que el personaje poco descriptivo del cómic. Hazel. No podemos hablar de Cha-Cha sin al menos mencionar a Hazel. Es como hablar de Ren y no hablar de Stimpy. No lo mencionamos antes, pero obviamente los uniformes de la SS usados por Cha-Cha y Hazel no están en el programa de Netflix. Honestamente, no añadió mucho a los personajes, porque ya son malvados. Los trajes son mejores. Hazel cambió su máscara en el programa. Su alta y delgada ardilla azul se transformó en una versión peculiar que complementa mejor el aspecto de Cha-Cha. Sin embargo, su apariencia sin máscara es muy similar. Pogo. Adam Dudley y su actuación ayudaron a dar vida al señor Pogo, gracias a la captura de movimiento y efectos especiales. Sin embargo, el aspecto no es tan exacto. De acuerdo, ambos son chimpancés. Muy bien, Netflix, tienes razón. Pero hay más en el diseño del personaje. El Pogo del cómic tiene un diseño de vestuario más neutro. Se parece a un contador normal, con corbata negra, camisa blanca y tirantes. La versión de televisión de Pogo le da más estilo a este personaje. Sus corbatas son más elaboradas y lleva un traje completo de tres piezas. Dave. Espera, ¿quién era Dave? Oh, es cierto. Fue el soldado en Vietnam del que Klaus se enamoró. Dave Katz es un personaje breve, pero su mirada es la de un simple soldado de esa época. Él usa el traje de infantería sin mangas con un casco del ejército cualquiera. Cierto, Katz no es muy relevante en los cómics, pero creemos que es importante mencionarlo aquí. Klaus en los cómics está aislado y no tiene ningún tipo de interés amoroso. Netflix tenía razón al hacer este cambio y hacer visible lo invisible. Agnes Ruffa. Oh, Agnes, al menos Netflix te trató bien. El diseño original del personaje deja a Agnes parecida a uno de esos viejos bocetos de Pong y C, solo que ella estaba más nerviosa que esos dos. Nosotros también lo estaríamos después de tratar con Chacha y Hazel. En el show, Agnes no es tan simple, tiene un aspecto maternal. Su esbelta figura se complementa con un traje de camarera rosa más claro que en la versión del cómic. Se siente más hogareña. Los escritores querían que creyeras que podía ayudar a Hazel a cambiar su vida. Diego. Este personaje es increíble. Diego tiene un corte de cabello de surfista con un traje de superhéroe de aspecto retro. Para ser justos, la versión del cómic de Diego va de acuerdo con su lugar de origen. Encaja con los poderes de su personaje. Lo ves y de inmediato sabes que se trata de un superhéroe. El Diego de Netflix está cubierto con equipo táctico y suéteres negros. Parece que se ha inspirado mucho en Sterling Archer. Sin embargo, hay una suavidad en el Diego del programa que no tiene en los cómics. Luther. Hmm, ¿qué hay en estas dos versiones de Luther que no coinciden? Bueno, sabemos que hay algo aquí, pero ¿qué es? Oh sí, quizá es porque uno tiene su cabeza unida mecánicamente al cuerpo de un gorila. La versión del programa tiene el físico de un gorila, pero no podían darse el lujo de usar efectos especiales constantemente. Por esa razón, nunca vimos esa versión de Luther. Además, la versión del cómic se ve más hinchada y tiene el pelo rubio de colorado. El Luther de Netflix tiene un aspecto más simple. Reginald Hargreaves. Esta es una situación en la que ambas versiones coinciden mucho. El padre de la casa parecería irreprochable en adaptación. Parece difícil, pero lo lograron. Los detalles no son idénticos, pero son muy similares. Los dos llevan chaquetas de invierno, pero el Sir Reginald de Netflix tiene un poco más de color. La diferencia más definida es el monóculo, lo cual, sí, es gracioso considerando que su apodo es el monóculo. Es difícil hacer un monóculo con un aspecto opaco. Lograr eso requeriría más efectos especiales. Mamá. Grace se convirtió en la favorita de los fans gracias a su gran actuación como Jordan Clay Robbins. Todos queríamos saber cómo se mantuvo eterna después de esos años siendo la madre de los niños de Umbrella Academy. Bueno, los fans de los cómics que prestaron atención en la serie supieron por qué fue así. En los cómics, solo se conoce como mamá y no como Grace. Tiene el cabello castaño, pero no sabemos más. Es un personaje secundario en esa historia. De hecho, solo se le recuerda como un desastre desmontado. Número 5. El número 5 es un oxímoron de un personaje. Es un niño viejo. De alguna manera es el más joven del grupo, pero también el más viejo, gracias al viaje en el tiempo. En el programa, parece ser un chico de preparatoria al que le importa mucho su apariencia. Su peinado perfecto y los calcetines largos le dan una esencia real y brillante. Si lo comparas con la versión del cómic, verás una diferencia notable. Número 5. No se peina el cabello de la misma manera, y su aspecto de niño es más relajado gracias a su personalidad. Temps. Los agentes temporales básicos de los cómics están muy estilizados. Sus trajes llevan el logo de la organización, y sus máscaras de gas tienen gafas color naranja. En el centro de su pecho había un reloj que resaltaba su conexión con el viaje en el tiempo. En el programa, los Temps se parecen a una especie de equipo especial SWAT. Reemplazan sus trajes rojos y amarillos por un equipo táctico amarillo oscuro y negro. Sus ojos de un rojo intenso son homenaje al color de los cómics. Además, vean los relojes en todas sus muñecas. Leonard Peabody. Puede que esté haciendo trampa. Sí, lo sé, técnicamente Leonard Peabody no es parte de los cómics, pero tiene el mismo papel que Conductor en la historia original. En muchos sentidos, es el villano que esperábamos que apareciera con una máscara y una capa. Esa es la parte de Peabody que nos parece intensa. Parece tan simple y humano. ¿Qué hace el programa de televisión al no incluir ningún traje especial en esta versión? Parece que están resaltando la humanidad de Peabody al no darle la notoria máscara y el traje de Conductor. Helen Cho. Oye, ¿qué tan desesperados estamos por encontrar personajes que hay que incluirla? Seguramente debemos estarlo demasiado. No, es una broma. Helen Cho juega un papel crucial en el giro de Vanya Hargreeves. El plan de Leonard para conseguir el lugar de Vanya ayuda a desencadenar la aparición de White Bailing. En los cómics, Cho es comparada con el personaje de Marvel Helen Cho, dada su inteligencia natural y su aspecto a la moda. Cho aparece bien vestida para la ocasión y notablemente formal como la otra Cho en Umbrella Academy. Handler. La jefa de número 5 en el programa es conocida como Handler. Parece una mezcla de F y de los Juegos del Hambre con el sentido de la moda de Cruella de Vil. Tiene un aspecto memorable, pero honestamente su detallado personaje en los cómics es aún más asombroso. Sí, me refiero a Carmichael. Cualquiera que haya leído los cómics sabe que Carmichael es el jefe de número 5 y que en realidad es un pez dorado Shubunkin muy inteligente cuya pecera está unida a un robot steampunk. Vamos, algunos de ustedes hubieran querido ver eso. Allison. Se dice que la versión de Netflix de Allison Hargreeves es la única versión del personaje. ¡Bum! Ahora es canon. Espera, no tenemos los poderes de rumor. El caso es que Allison Hargreeves en Netflix es interpretada por Emily Raver Lampman. Lleva una increíble chaqueta de cuero y su cabello largo y rizado es color marrón claro. Los cómics usan el cabello púrpura de Allison para combinar con su traje. Ella tiene una chaqueta morado claro con dos grandes R's en cada manga. Su traje es claramente de cuero negro con The Umbrella Academy justo en el centro. Vanya. Seamos realistas, no puedes ver a Vanya en el programa y no pensar inmediatamente, ¡oye, es Ellen Page! Esta Vanya lleva ropa reservada de colores opacos con cabello largo y negro. Por supuesto, todo cambia cuando Vanya abraza su lado oscuro. En el programa, sus ojos son color blanco, lo que es similar al personaje del cómic. White Violin es color blanco con contornos negros para darle detalles. Tiene cabello corto y su figura es mucho más extravagante que en el programa. ¿Les gustó aprender la diferencia entre los personajes del cómic a la pantalla? Bueno, puede que haya más Umbrella Academy en camino. Solo apoyennos dando me gusta a este video y suscribiéndose a nuestro canal. Estén atentos para más Umbrella Academy porque hacemos videos diariamente para que los disfruten.